Amigos del souvenir, con la novedad que seguimos de pata de perro por el sureste de México y ahora nos lanzamos a Tabasco por la ruta de la sierra Acompáñanos a explorar la selva, aventarnos por una tirolesa, practicar espeleísmo y nadar en un río de aguas sulfurosas Hay que equiparse muy bien antes de entrar a la reserva ecológica Villaluz Queremos pasarla bien pero sin ningún riesgo ¿Cómo te llamas? ¿Mateo? ¿Cuántos años tienes Mateo? 7 ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Tú sabes? Cerro y tirolesa, cerro y la cueva de la sardina Cueva de la sardina, ah pues eso ha de estar muy padre así que pues vamos Mateo, ¿qué te parece? Ok señores, a partir de este momento vamos a ingresar nosotros al parque natural de Villaluz Son aproximadamente 47 hectáreas ¿En qué lado está la casa Tomás Garrido? Casa Museo Tomás Garrido, la cascada de agua de azufre de Villaluz Y vamos hacia la cueva de la sardina ciega, la famosa cueva Ahí vamos a hacer rapero y escolarismo El primer reto es treparse en la tirolesa para cruzar el río Oxolotán Claro que siempre podrás cruzar en lancha ¿Pero qué diversión hay en eso? Si nunca te has subido a una tirolesa, no te preocupes Solo siéntate en el arnés, estira las piernas y déjate llevar La gravedad hará el resto Un buen grito mientras cruzas ayuda a liberar la tensión Claro, sin dejar de admirar el paisaje que es espectacular Del otro lado Mario, nuestro guía, ya nos estaba esperando Ya con los pies bien puestos sobre la tierra Empezamos el recorrido entre senderos y cascadas furiosas A las que hay que tenerles respeto Ya dan ganas de meterse al agua O sea, hay muchísima humedad con el calor y todo Ya es como de hacerse un clavado Cierra Cual hormiguita seguimos nuestro camino por la selva tabasqueña No les vamos a mentir El calor estaba bien bueno, pero el paisaje lo compensaba También pasamos por la Casa Museo de Tomás Garrido Que se encuentra en medio de toda la vegetación Es el mimbre Comúnmente lo encontramos en los puestos o locales artesanales En los puestos de artesanía vas a ver abanicos Desde arete, anillo, collares Pulseras, diademas, entre otras Hasta juegos de sala, camas y todo lo demás Esto es el mimbre Sienten ese olor Se siente muy fuerte Ya nos andaba por encontrar la cueva de las sardinas ciegas Por suerte llegamos rápido El espeleísmo es la actividad recreativa que tú haces dentro de las cuevas Y el espeleísmo se deriva de espeleología Que es la ciencia que estudia las cuevas ¿Por qué le llaman de tercer nivel? Las de tercer nivel son aquellas cuevas Que ya te presentan un desplazamiento horizontal y vertical Y manejan o tienen zonas técnicas Para nosotros una zona técnica es aquella en la cual tú requieres un equipo especializado Para poderla sortear Este equipo especializado ya vamos a llamar a un casco Una lámpara Y en definitiva a tu arnés A tus mosquetones y a tus cuerdas Para poder sortear ese punto La verdad no sabíamos en lo que nos metíamos Hasta que vimos el tamaño de tremendo boquete en la tierra Estuvimos a punto de rajarnos Pero como buenos aventureros Nos aventamos a experimentar la altura y la oscuridad de la cueva Al principio me costó algo de trabajo Sobre todo porque era la primera vez que lo hacía Pero ya después de un rato le agarré la onda Y lo hice casi como un experto Así fuimos bajando uno a uno hasta que llegamos al fondo Solo desde ahí abajo nos dimos cuenta de la hazaña que habíamos logrado No, no hace falta ir al otro lado del mundo para sentirte un explorador En la sierra tabasqueña se puede conocer animales rarísimos Y un río de aguas sulfurosas buenísimas para la salud Después de haber recorrido todo ese trayecto Vale la pena tomarse unos minutos para admirar la tranquilidad de la cueva Algunas partes parecen salidas de una película de ciencia ficción Y por fin llegó la hora del chapuzón Y con tanto calor ya merecíamos una refrescada ¿Ya checaste el olor del agua? En momentos es como si te bañaras en leche pero con un olor diferente Así nos despedimos de la sierra tabasqueña Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros Visita mi escape MX para reservar tu viaje de aventura por Tabasco No olvides darle un me gusta, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales Y recuerda, ¡Nunca dejes de viajar!